y es igualmente continuando con el ministro pública dominicana de que aparte de que ser efectuado en santo domingo pues también estará siendo parte de lo que es iván ruiz quien es ahora socio me parece que después su directora así asimismo melva pues iván ruiz será el productor y nuevo socio de la franquicia de mis república dominicana como todos tenemos conocimiento en los años anteriores se había estado transmitiendo de este telemicro de este medio telemicros pues este año se va a transmitir por color visión ahí vamos a tener como conductores a juan carlos pichardo júnior y también a la ex miss universo su ley carribera quien estará haciendo presencia en la república algunos memes porque realmente no sé sé de esperar que de inmediato salgan y surjan comentarios tanto positivo como negativo cuando se dan este tipo de pues informaciones pero lo importante es que también observé en las noticias con relación al ministro pública de que se le va a poner bien hincapié a lo que es la inteligencia señores la educación de cultura general que se le va a imponer a cada una de las chicas que estén ahí que me imagino pues es una de las cosas que debe de ser señores en